El voluntariado de salud cumplió 16 años de labor altruista y se encuentra actualmente presente en 86 centros asistenciales de salud a nivel nacional. El voluntariado de salud cuenta con más de 1.800 voluntarios activos, personas que con voluntad y vocación apoyan en las áreas asistenciales en las que los pacientes se encuentran solicitando un servicio. Este voluntariado está conformado por mujeres y hombres que con el corazón a flor de piel orientan, guían, acompañan y brindan en muchas ocasiones soporte emocional a aquellos pacientes que acuden a los hospitales. Pero, ¿qué historias hay detrás de estos invalorables personajes? Ya tengo 15 años y 4 meses en el voluntariado, que para mí es un sueño, es como una cosa como si recién comenzara este voluntariado. La mejor satisfacción que tengo es que cuando yo doy mis 4 horas de servicio, no pienso en el tiempo, pienso en lo que yo doy a los pacientes, amor y dedicación. Y la verdad que la señora me abrazaba y me decía, por ti he podido lograr, he podido estar como estoy ahorita. Para mí esa es una satisfacción y el abrazo de la señora es, pero, la vida para mí. Sin lugar a dudas, un trabajo desinteresado y digno de elogiar, porque cada paso que dan, lo hacen impregnando amor, calidez y generosidad. Es cierto, un integrante del voluntariado de salud lo da todo con el corazón. Uno nace para ser voluntaria, uno nace con ese sentimiento profundo en el corazón de querer ayudar a la gente. Bueno, yo voy a ser voluntaria hasta que Dios me dé la salud y sobre todo las fuerzas que se necesita uno para ser voluntaria. Hoy, el Seguro Social de Salud quiere reconocer aquella vocación de entrega total al servicio del prójimo. Quiere darle gracias a un grupo humano que a nivel nacional luchan día a día por contribuir con la calidad de atención de nuestros asegurados. Gracias.